Señal abierta, 5 en cable. Y de frente a ustedes la modelo de origen etíope llamada Niakim Getwetch, conocida en el mundo del modelaje como la diosa de la oscuridad. Esta bella mujer fue evaluada en 82 millones de pesos por su color de piel tan peculiar, tan oscuro que la hace única en el mundo entero. Es hermoso.